Música Música De esta forma cepillo mis dentes Temprano la mañana Cepillo, cepillo, cepillo Cepillo, cepillo De esta forma de labo la cara Me lavo la cara, me lavo la cara De esta forma me lavo la cara Temprano la mañana Me lavo, me lavo, me lavo, me lavo Me lavo, me lavo, me lavo De esta forma hacer ejercicio Hacer ejercicio, hacer ejercicio De esta forma hacer ejercicio Temprano la mañana Uno, dos, uno, dos, tres Uno, dos, uno, dos, tres De esta forma me pena el cabello temprano la mañana Me pono De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa temprano la mañana Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela temprano la mañana Me voy a, 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 me voy a